... ¿Qué? ¿O vas a ver? ¿No me lo aparecen ustedes? ¿O no hay un ustedes? ¡Toma, en serio, en serio, mami! Una mujer que va a ganar tiempo como hombre que va a ir bien. ¡Eso! ¿Dónde está la falta de mi público? ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Eso, me pere ganas! ¡Si! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!